Hola, Malvinas. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? La verdad da gusto venir a acompañarlo a Leo, a Noé, al Bicho, a todo el equipo que trabaja todos los días para mejorar Malvinas. Malvinas, porque hoy muy tempranito a la mañana, estaba tomando mate y me entra un mensaje de Leo para ver a qué hora nos encontrábamos para venir y le pregunto, ¿dónde andás? Me dice, recorriendo un pavimento que estamos haciendo en Pablo Nogués. Pues recién arrancaba el día y él arrancaba visitando una obra y ya planificando el día. Después se tuvo que ir a pelear por recursos para su ministerio y volver para acá. Y la verdad es que cuando promediaba la mañana y coordinábamos la hora de encuentro con Noé y con Mika, estaban en un operativo entregando anteojos. Y llegamos acá y estamos con ustedes, un grupo de los miles de beneficiarios de Malvinas Argentinas que van a recibir su tablet, jubilados, personas con discapacidad. Después vamos a ir a chicos en edad primaria. Y la verdad es que en un día en el que tanto se discute de nuestra historia, de nuestros símbolos, de nuestro partido, de la idea que nos rige a quienes hoy gobernamos y hacemos política, de que donde hay una necesidad hay un derecho, yo agregaría que donde hay problemas tiene que haber soluciones y tenemos que venir quienes gobernamos todos los días a poner el cuerpo y a buscar soluciones. Como hizo Leo a la mañana, donde falta pavimento, ir a llevar el pavimento. Como hizo Claudio, que trae la red de fibra óptica para las cámaras de seguridad tan importantes para que caminen tranquilos por los barrios de Polvorines, de Granbur, de Nogués. Como hace Noe con Claudio, que para cada uno de ustedes prepara la posibilidad de acceder a la tableta, pero sobre todo a las cosas de tener la capacitación. O como hizo hace un ratito Mika, que a quienes tenían problemas de vista muchas veces nos pasa con nuestros chicos, ¿no? que dicen, me duele la cabeza cuando leo, cuando estudio, cuando estoy frente a la compu y en realidad es porque nos falta el diagnóstico y el que tengan la posibilidad de tener un anteojito para poder ver sin problemas. Y la verdad es que en un momento complicado del mundo y de la Argentina, nuestra tarea es esa, la de venir al encuentro de la gente, la de aportar soluciones, porque es la responsabilidad que tenemos a la hora de gobernar. No complicarles la vida, sino resolver problemas. En un mundo en el que además presenta para la Argentina dificultades, pero también oportunidades. Hace poquitos días tuve la responsabilidad de acompañar al presidente en el G7. Una de las reuniones más importantes de líderes mundiales. Un mundo que está en guerra, que sale de una pandemia. Un mundo en el que los alimentos, la energía, los minerales raros y el talento, el conocimiento, van a ser los protagonistas más importantes de la economía de los próximos años. Y uno mira para la Argentina y dice, tenemos alimentos y capacidad de producir alimentos. Hay acá alguno que es jubilado de alguna fábrica importante de alimentos de acá cerquita. Y miramos la Argentina y decimos, somos uno de los dueños del litio y de los minerales raros. Tenemos la posibilidad no solamente de comprar las tabletas para nuestra gente con las baterías de litio. Queremos producir las baterías de litio y venderle al mundo el litio con valor agregado. Y vemos la energía y tenemos el segundo yacimiento más importante del mundo de gas y el cuarto de petróleo. Y decimos, podemos ser como país un jugador importante en ese mundo en guerra que necesita energía. Y cuando vemos el talento de los argentinos, esa capacidad para generar desde su conocimiento, desde su educación, valor, no tenemos dudas de que podemos ser un gran país. Pero ese país se construye no sobre la base de ver quién tiene razón, sino de ponernos de acuerdo entre todos para tratar de que en esos temas en los que la Argentina puede ser un gran jugador mundial, nos ponemos de acuerdo. Hoy buscamos el acceso a la tecnología de nuestros mayores, de nuestras personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque es fundamental que estén conectados al mundo. Porque cuando yo era chico, mi vínculo con mi abuelo o mi abuela era ir a tomar la leche a la casa. Y hoy muchos de ustedes se vinculan con sus nietos, desde compartir un video, compartir una foto o compartir contenidos. Porque queremos que además las personas con discapacidad también tengan la oportunidad de formarse, de capacitarse y de ser parte de ese mundo súper conectado de la revolución de la tecnología, el conocimiento y la información. Porque no sólo nuestros jóvenes tienen que ser los dueños del futuro, sino que la Argentina tiene que traer el futuro al presente y hacer que nuestros mayores también sean parte de ese mundo en el que la tecnología, la información, el conocimiento, las imágenes van siendo parte cotidiana de nuestra nueva vida. Y el trabajo que tenemos que hacer es ese, que cada argentino tenga su tableta, que cada chico y cada abuelo nuestro aprenda a usarla, que podamos formar ese capital humano a partir del talento argentino que el mundo necesita y que la Argentina puede vender. Porque en definitiva, para no volver a esos ciclos de gobiernos que se endeudan y se endeudan, la mejor salida de la Argentina es que ese talento y esa fuerza que tenemos como nación la podamos transformar en trabajo argentino vendido al mundo para ser definitivamente ese país que soñamos. Muchas gracias, felicitaciones Noé y Leo, gran trabajo en Malvinas, sigámoslo haciendo juntos, muchas gracias.